¿Cuáles son las mujeres que trabajan de carniceras? Gracias. Sí, acá en el pueblo se ven muy pocas mujeres trabajando de carniceras, pero bueno, es un trabajo no peligroso para una mujer, pero creo que una mujer lo hace más delicado, con más tranquilidad en lo que son los cortes, en tener todo acomodado, bien, pero bueno, se ven pocas, pero sí hay, todavía hay. A la hora de la balanza, digo, por ahí uno dice, dame un kilo de carne picada, ¿se calcula bien ese para hacerlo de una, para no ir poniendo de a poquito? ¿Cómo venimos con la balanza? Y a veces se tira el bulto, a veces se calcula y a veces uno pone y justo le pega, pero es más o menos, ojo, se va acostumbrando. A la hora del puchero, ¿qué va? ¿La cola? ¿Cómo se dice? ¿La ruedita? La ruedita, el puchero de aguja, la chiquizuela, va de todo en el puchero, básicamente. Y después muchísimas cosas más, que uno, por él, no lo lleva, pero están. A la hora de, no sé si ustedes preparan o cortan la carne para la milanesa, la mujer sabe que a la hora de cocinar en casa quiere que la milanesa sea buena, que no se despegue el pan rallado, bueno, eso también pesa, ¿no? Pero la mujer al tener la experiencia en la cocina, bueno, también lo hace muy bien. Claro, también, bueno, nosotros acá lo cortamos ahí en el momento, no es nada que se corte un día antes, siempre todo en el momento, todo fresco. Tenemos la suerte de que vendemos dentro de todo bien, las milanesas son del día, pero gracias a Dios se vende bien. Bueno, Emma, ¿cómo superamos esto? Dijo ella que la mujer tiene un poco más de delicadeza, un poco más de hacerlo con tranquilidad, busca bien los cortes. ¿Cómo se defiende esto? En eso por ahí, sí, le voy a dar a la derecha, no vamos a pelear con el empleador. Pero sí, sí, por ahí la idea de que ella también esté acá es buscar eso. La mujer es un poco más delicada, así que bueno, una mejor atención al público, creo yo, digamos, es mi punto de vista. A la hora del asado, tira ancha, tira fina, falda, ¿qué es lo que se consume más? Y bueno, nosotros, por lo general, muchísimas faldas vendemos y asado banderita, asado banderita muchísimo, más en este último tiempo, bueno, la situación es bastante delicada y sí, mucho la oferta, nosotros por ahí estamos vendiendo muy mucho asado de oferta, falda que hacemos en la promoción, así que sí, eso es lo que hoy la gente está cuidando el bolsillo, digamos. Bueno, la parrillada, ¿cómo sale? ¿La tripa gorda? ¿Va rellena? ¿Va condimentada? ¿El chimichurri? ¿Cómo? El, perdón, el chinchulín. ¿Se trenza para la hora del asado o se corta en pedacitos? Bueno, nosotros no lo vendemos así trenzado, pero sí me ha pasado que me han pedido largos porque los trenzan. Bueno, nosotros no la hacemos acá, la hace mi papá, tripa rellena y también vendemos muchísima cantidad. Y sí, no nos caracterizamos mucho por el tema chura, pero va, va. Juegan el día domingo, más que nada, sale en la juntadita familiar el tema churas. ¡Gracias!